Voy a acusar a mi novio, mi novio no me deja actuar. ¿Por qué? ¿Cómo que no te deja actuar? Es la primera vez que lo digo así. Desde que platicamos me dijo, ya me contaste que has sido actriz, yo te estoy conociendo como cantante, me encanta tu carrera de cantante, pero nunca podría verte dándote un beso con alguien más. No hablemos de una escena fuerte. Exacto, exacto. Entonces mira, yo hoy en día tengo dos negocios, tengo dos hijos que atender, la actuación es muy absorbente, no son muchas horas, llámale novela o película o serie, muchas horas en foro y estoy muy contenta con la cantada. Así que después de esta gira de OV7, me iré a hacer home office con mis cosas de oficina, con mis negocios y después sí tengo ganas de regresar a musicales.